Vamos a tener una semana importante de inauguraciones, esta y la próxima específicamente. Este jueves a las 17 horas vamos a estar inaugurando la ciclovía Bicicenda, que la verdad que es una obra importante que puede unir una parte muy importante del traleo, principalmente como un corredor de salud, como un corredor recreativo, esparcimiento para toda la comunidad. Después la próxima semana vamos a estar inaugurando el Parque Brom, que es muy importante la apuesta de la misma porque va a tener la posibilidad también de poder tener un paseo recreativo, un espacio en este caso para emprendedores, va a estar ubicado sobre la murga, es también una obra importante que dentro de lo que es el programa Argentina Hace. En lo que es el marco de la semana del 20, que es nuestro día de aniversario, vamos a estar inaugurando seguramente la rotonda tan esperada por los vecinos, principalmente del barrio Sarmiento, del barrio San José, de barrio Ilia, que es la que está en intersección entre calle Muster y Nahuel Quir, que era una obra también muy esperada y la vamos a poder estar inaugurando al mismo tiempo. Va a modificar rotundamente la circulación, la seguridad vial específicamente, y era un reclamo esperado de hace décadas por los vecinos y bueno, la pudimos concretar. Un balance de la obra pública que hemos puesto en marcha, ejecutado, la que está en ejecución, la que vamos a licitar durante este año y el próximo, también vamos a poner en valor el rol del municipio en este momento, principalmente todo lo que se ha llevado adelante en todas sus esferas y eso lo vamos a seguir detallando área por área para poder mostrar a la comunidad todo lo que se pudo hacer y todo lo que se va a llevar adelante.